Hay un bot, hay un robot, digámoslo de esa manera, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que te puede decir si donde querés estacionar estás bien estacionado o no. ¿Cómo se consulta a este robot, a este chatbot? Porque en realidad lo que hace es interactuar con vos a través de un chat, a través de WhatsApp. Y no solo te da información sobre dónde estás estacionando, sino que también da otros servicios. Bueno, toda la información la tiene Cecilia Insinga. Hola, Ceci. Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Bueno, estamos en Céspedes al 2300, límite entre Belgrano y Palermo. Puntualmente en esta cuadra, ¿por qué la elegimos? Porque en el 2019 salió como la cuadra donde más infracciones por mal estacionamiento se labraron. 2.336 exactamente infracciones se labraron en estos 100 metros. Límite, como les decía, entre Belgrano y Palermo, Céspedes al 2300. Y empezamos a caminar la cuadra para ver qué pasa en esta cuadra. ¿Por qué se registraron tantas infracciones? Lo primero que me encuentro es que hay. Estamos a 100 metros de Cabildo. Hay un lugar reservado para caer y descarga. Enfrente hay un lugar reservado para un auto discapacitado. O sea, además hay un contenedor. A eso le sumamos que estamos a la vuelta de una clínica privada. Con lo cual todo eso complica los espacios para estacionar porque además hay muchísimos estacionamientos, hay muchos edificios y entonces hay poco lugar para estacionar. Yo estoy con uno de los encargados de la cuadra, de un edificio de la cuadra, para que me cuente qué ve a diario. Nos llama la atención que esta sea la cuadra con más infracciones. Es una calle demasiado transitada últimamente porque es una salida de Libertador y aparte la clínica aumentó más el estacionamiento. A pesar de haber más vehículos. ¿Empieza a qué hora? El momento más caótico. En la hora bancaria. En las 10 y las 3 de la tarde. Exactamente. ¿Hay muchos bancos también alrededor? Sí, 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 hay cuatro bancos. ¿Qué hace la gente? ¿Deja el auto estacionado en doble fila y se va? Muchas veces sí. ¿Y nadie sabe a quién reclamarla hasta que no aparece el dueño? Exactamente, así pasa. ¿En garage también? A veces con la policía tenemos que empujar un auto o correr el volquete para que otro salga. ¿Algo inaudito? Sí, exactamente, sí. ¿Y cuando aparece el dueño del auto qué dice? Ah, ya no sé por qué habla con el policía. ¿Hay colegios además por la zona que se pueda sumar eso también? También hay colegios, sí, sí. O sea, es un caos. Un caos, total. Si yo vengo a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, ni paso por esta cuadra. Sí, siempre tenés problemas, vas a tener que esperar, a veces da la luz verde y se para la tromba y no circula ni un vehículo. Allá adelante veo que hay un lugar reservado para discapacitados. ¿Ahí también la estacionan en el auto? También la estacionan en el auto. Pero creo que no lo ocupa más el descapacitado que vivía ahí, creo que no vive más. Ah, pero quedó el cartel. Quedó el cartel. ¿Qué pasa con las grúas? ¿En este barrio no funcionan? No, no, acá no tienen grúas. Bueno, me pasaron el dato que hay un vecino que está cansado, no, cansadísimo de que estacionen mal y lo que hace es dedicarse a sacar fotos. Sí, también. Eso casi, yo no lo vi, pero me contaron, pero eso no lo vi. Sí. Pero ahora creo que no, no, se fue ese vecino. Pero sacaba las fotos, por lo menos para labrarle que labren la infracción. Exactamente, sí. ¿Agentes de tránsito hay en la zona? Sí, a veces vienen, se paran las motos y empiezan a sacar fotos. ¿Y alguna vez le tocó presenciar alguna pelea de alguien que quería salir del garage y estaba el auto en doble fila? No, con problemas del garage casi generalmente no, porque siempre estamos nosotros y no lo dejamos para... Pero a veces nos dicen de todo. O sea, ¿se pelean con ustedes? Sí, y no, pelearnos no, porque ya sabemos lo que nos va a decir, entonces nos callamos la boca y nos termina ahí. Pero después lo sacan. Pero sí por el mal estacionamiento, donde le cubren y se empiezan a pelear, o llegan dos autos a la vez, y que le toca a él, que no le toca a él, un desastre. Se empiezan a pelear, se bajan. Hasta ahora nunca hubo nada de mano, pero en palabras sí. Muchas gracias. No, nada. Gracias. Bueno, de algún modo el señor nos retrataba lo que pasa en esta calle. Céspedes al 2300, como les contábamos, es la cuadra con más infracciones, que ha registrado más infracciones para estacionar durante el año 2019. Esto obedece a lo que les venimos contando. Hay muchos colegios, hay muchos bancos, hay una clínica a la vuelta. La gente deja el auto donde puede, no donde debe, donde puede, y eso genera un entorpecimiento en el tránsito. Además, se suma que hay bajadas para discapacitados y muchas veces dejan los autos mal estacionados en ese lugar. Hay que tomar conciencia. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires saca un comunicado que a partir de esta semana está funcionando un chat que se llama BOTI, donde vos vas a poder mandar un mensaje de WhatsApp y preguntar si podés estacionar en esa cuadra para evitar una infracción. Puntualmente en este barrio de Palermo y de Belgrano no hay grúas funcionando, con lo cual para labrar una infracción tiene que haber un agente de tránsito o un vecino cansado de que la estación es mala en la puerta de su casa, que saque una foto y que suba la foto a la página del gobierno.